Entonces, pues pedirles las disculpas del caso, ¿verdad? Porque, como les decía, pues teníamos esos problemas, ¿verdad? Pero hoy sí creo que ya nos reactivaron el usuario y hay por aquí alrededor de 14 participantes conectados. Así que por ahí nos estaban escribiendo que si la pasábamos la clase para el día de mañana. Pero yo creo que ya se solucionó el problema, ¿verdad? Ya estamos por aquí. Así es que vamos a iniciar. Vamos a esperar unos minutos que se puedan conectar quizás la mayoría que ha estado conectándose a las clases. ¿Verdad? Que son alrededor de unos 20 participantes y iniciamos, pues, con el tema de este día, ¿verdad? Lo bueno, pues, que ya el último día hemos tenido este inconveniente. Los otros días, pues, no los habíamos tenido, gracias a Dios. Yo creo que ya la mayoría, pues, hoy sí ya pudieron ingresar, ¿verdad? Buenas noches para todos los que se van conectando. Bienvenidos a la última clase de este día. Teníamos unos pequeños inconvenientes, pero ya se solucionó, ¿verdad? Ya nos habilitaron por aquí el usuario y todo. Y ya estamos listos para iniciar con la clase de este día. Muy bien, voy a entonces comenzar, ¿verdad? Como ya habíamos dicho en estos días anteriores, pues, terminamos, ¿verdad? Y el tema que nos corresponde para este día es acerca de los gráficos. Buenas noches, don Leonel. Buenas noches, don José Francisco. Y a todos los que se van conectando. Nuevamente, pues, pedirles las disculpas del caso. Hemos iniciado a las ocho y media, ¿verdad? Siempre vamos a tener la hora de clases. Vamos a tratar de cumplir. Voy a tratar aquí de ver los mensajes que nos están mandando, ¿verdad? Porque aún están escribiendo por aquí, ¿verdad? De soporte técnico y todo eso. Entonces, vamos a tratar de que todo esté en orden para iniciarla. A todo eso, pues, esperamos unos minutos, ¿verdad? Ya hay alrededor de 16 participantes conectados. Así es que comenzamos, ¿verdad? Hoy sí. No había comenzado incluso a grabar por cuestiones de que yo había entrado y no pudieron en ese momento ustedes ingresar. Entonces, había suspendido la grabación para no tener que cancelarlo. Pero hoy sí ya estamos por aquí, pues, completo, ¿verdad? Creo que me escuchan bien. Creo que ya se solucionaron todos los problemas. Perdón, ya estamos también con la grabación. Muy bien. Me dicen si me escuchan bien, por favor. Para corroborar que todo esté en orden, ¿verdad? Y que no sigamos teniendo problemas. Dice, estamos en el último tema. El objetivo del... Sí, se escucha muy bien. Gracias. El objetivo de este tema de los gráficos es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder representar reportes visualmente atractivos y significativos. Y aquí tenemos información acerca de los gráficos, de cómo personalizar algunos de sus elementos que podemos personalizar. Dice que para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico. Y aquí nos muestra algunos de los elementos que podemos personalizar, como lo es el título, las etiquetas de datos, las leyendas de datos, cambiar el estilo, elementos, estilos y filtro, ¿verdad? Nos vamos entonces a ver el video para que luego comencemos a trabajar. Antes de continuar, espero que todos hayan elaborado sus laboratorios y su examen final para que tuvieran, ¿verdad? El 100% de la nota o el 80% de la nota que era que les solicitaban para poder terminar el curso, ¿verdad? Por ahí el día de ahora inclusive vi que les mandaron información acerca de los nuevos cursos y de todo eso que se abrirán pues ya el próximo año porque estamos ya a iniciar la fiesta ya de fin de año, ¿verdad? Entonces los cursos se terminan y la programación pues ya inicia el próximo año. Por ahí vi que les escribían que en su correo estuvieran pendientes porque ahí les iban a compartir esa información, ¿verdad? Voy a reproducir entonces el video de lo que son los gráficos para que luego hagamos el ejemplo. Bienvenido a tu última clase de Excel principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. Vamos a trabajar con las representaciones gráficas. Antes que nada mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla. Se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento. Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta. Pero ¿cómo logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla? Simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de datos. Y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato, que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla. Eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas emergente. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores? Basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas. Vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a asombrar la columna total. Observen aquí, pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna, así como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña insertar, grupo de trabajo gráficos. Le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo. O también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas. Basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos, ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso, démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando. Y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la pestaña insertar, el grupo de trabajo gráficos, para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos como un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos como un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráficos. Así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos, pasen su cursor por cada uno de ellos. Automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiera utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa. Bueno, agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principiante. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Bien, terminó el video y antes de continuar por aquí en el grupo me escribían que en el chat, perdón, y en el grupo también que no han recibido el correo. Quiero comentarles de que ahí les dicen en un mensaje de que el correo probablemente les llegue quizás a algunos ahora y a otros pues el día de mañana, ¿verdad? Y como recuerden que esa es la información ya para los cursos del siguiente año de enero. Entonces todavía tienen un poquito de tiempo, ¿verdad? Que ya estén ahí pendientes de sus correos, de si les llega la información y si no, pues ustedes pueden escribirle, ¿verdad? También de que falta su correo, que a usted no le ha llegado la información. Muy bien, volviendo al tema, la plantilla que van a descargar para hacer este trabajo de los gráficos dice representaciones gráficas de Excel. Yo ya la descargué y lo que me muestra es esta misma base de datos, únicamente esta yo la he copiado para no modificarla. Recuerden que les mencionaba que esto lo que tiene es oculta las columnas y las filas. Entonces yo agregué otra hoja y copié estos datos para mostrarles aquí las diferentes formas de poder crear un gráfico. Y aquí, como siempre, en mis libros ya de trabajo, pues yo ya tengo aquí activos algunos gráficos. Miren, con esta base de datos, este pequeño cuadro de datos, yo he creado diferentes tipos de gráficos. Este es el gráfico de columnas, el gráfico circular, el gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico radial. Y tengo diferentes hojas donde están ya creados con esos mismos datos. Perdón, quiero ver si son los mismos datos. De enero, febrero, marzo. Sí, son los mismos datos con los mismos datos. Aquí yo tengo ya creado, ¿verdad? Diferentes gráficos para que podamos hacer el análisis y identificar que dependiendo el tipo de datos que tenemos, así es el tipo de datos que debemos de elegir a la hora, pues que vamos a crear, ¿verdad? O a elegir esta representación gráfica de datos. Aquí tengo diferentes diseños. Miren, los podemos personalizar con imágenes de fondo, ya sea que usted los tenga en archivo, o ya sea, pues descargándolas, haciendo la búsqueda en ese momento desde el internet con el buscador, pues que ya incluyen estos programas, ¿verdad? Pero voy a mostrarles aquí con la plantilla que les va a abrir cómo podemos crear los gráficos y cómo los podemos ir personalizando. Para crear un gráfico, no necesita seleccionar toda la hoja. Únicamente con que tenga activa alguna de las celdas que contiene esa base de datos, ese cuadro de datos, ya se activa lo que son la pestaña datos. Entonces, en insertar, aquí tenemos los tipos de gráficos que deseamos crear, los gráficos circulares, de anillos. Estos son los gráficos dinámicos. Estos no los vamos a ver ahora porque estos ya son de cursos más avanzados, ¿verdad? Los que continúen, pues en Excel intermedio o en Excel avanzado, ahí van a ver las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Estos que vamos a trabajar el día de ahora son los gráficos básicos o gráficos estadísticos. Entonces, si no encontramos aquí el que queremos crear o queremos hacer un análisis un poquito más, ¿verdad? Para verlos mejor, entonces abrimos el iniciador. Estas flechitas en estos cuadros de herramientas se llaman iniciador de cuadros de diálogos. En este caso, pues es el iniciador de esta ventana que se llama insertar gráfico. Y en esta primera pestaña le va a mostrar los gráficos recomendados, pero en esta otra le va a mostrar todos los gráficos de los cuales dispone el programa Excel en este momento, ¿verdad? O en esta versión, porque miren, de repente hay versiones en las que le han ido agregando, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco agregaron estos que son los histogramas. Hace alrededor de unos 10, 15 años agregaron estos gráficos que son de cascadas. Hicieron estos que son los combinados, porque yo llevo muchos años trabajando en Excel y no tenía todos estos. Estos rectángulos eran de otro tipo de imágenes que se llamaban imágenes Smart Art y ahora resulta de que ya aparecen como gráfico, ¿verdad? Entonces, pues en versiones más adelante quizás contemos con otros tipos de gráficos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de gráfico y venir a ver los diferentes subtipos de gráfico que contiene cada uno de los diseños. Algunos contienen columnas agrupadas, columnas apiladas, 2D, 3D. Y dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, pues así debe de ser el gráfico que elijamos para que sea entendible, ¿verdad? Esto no se trata de agarrar uno bonito, uno feo, uno por los colores o por el estilo, no. Esto se trata de hacer el análisis rápido a través de esta forma gráfica. Por lo tanto, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, el de columnas, aquí le muestra todos los subtipos que tiene. Lo va seleccionando siempre y cuando no le haga clic en aceptar, el gráfico todavía no se va a crear y aquí puede ver, ¿verdad? Por lo menos cómo va a ser ese gráfico. Si ese no le parece, se viene al siguiente y puede venir a ver los gráficos de líneas. Estos gráficos tienen aquí los diferentes estilos. El gráfico circular, que por lo general siempre le hemos llamado gráfico de pastel. Si le coloca el puntero del mouse sobre él, aquí le va a decir el nombre, ese es de anillos, este es gráfico circular con subgráficos, este es el gráfico circular subgráfico, este es el circular 3D, ¿verdad? Este es el normal como el básico, este es el que se ve un poco mejor. Luego tenemos el gráfico de barras. Ahí están, mire, barras apiladas, barras 100%, barras en 3D, en 3D igual, ¿verdad? Hay algunos que dicen, y aquí pues este, barras agrupadas. El gráfico de áreas, igual, apiladas, 3D, y aquí están los diferentes estilos. Cada uno de esos elementos que le vemos, ¿verdad? Como el listado de vendedores, de meses y de las cantidades, esos son los diferentes elementos del gráfico que vamos a personalizar una vez lo hayamos creado. Aquí están los gráficos de dispersión o también llamados anteriormente como XY. Son unos gráficos como de burbujas, el gráfico de cotizaciones, los de superficie, radiales, estos son bastante difíciles de crear si no tenemos los datos específicos, los nuevos que les mencionaba de rectángulo, los de proyecto solar, el histograma, cajas y bigotes, los cascadas, y los combinados con columnas y líneas, porque este lleva las columnas y tiene aquí las líneas, ¿verdad? Entonces yo voy a elegir este gráfico de columnas agrupadas y le voy a hacer clic en aceptar, miren, y en ese momento pues ya nos va a aparecer un diseño predeterminado de gráfico y ahora lo que tenemos que venir a ver son las diferentes opciones de personalizarlo. Miren, más que su apariencia física, lo importante es ordenar los datos. Para crear este gráfico yo no seleccioné toda la tabla, solo activé una celda y entonces él me lo creó con todos los datos que esa tabla contiene. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, de que tengo 15 vendedores y usted dice, no, pero yo solo quiero incluir en este gráfico 8 o 9 vendedores. ¿Cómo vamos a hacer para quitar esos otros? Aquí, miren. Las pestañas emergentes, así como que se activaban cuando trabajábamos en la tabla, ahora ya no son pestañas emergentes de tabla, sino que son pestañas emergentes de diseño de gráfico y formato. En formato vamos a personalizar su apariencia, como el fondo, el estilo de letra, etc. Pero en diseño de gráfico vamos a personalizar más que todo, también los colores y su apariencia. Pero tenemos esto, estos íconos que son importantes para cambiar de columna y fila y para seleccionar los datos. Cuando activamos este botón, este ícono, aquí podemos ver que todos los datos de la tabla están seleccionados. Y aquí están las pestañas que podemos agregar o quitar dentro de este gráfico que representan los datos. Por ejemplo, aquí, miren, está ese listado de 15 vendedores. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar únicamente 10 vendedores y vamos a desactivar los otros. Miren, solo le hacemos un clic, ¿verdad? Esos cuadritos, esas se llaman casillas de verificación. Y las que están con un chequecito están activas y las que no, pues esas no están activas. Aquí también podemos dejar solo un mes, dos meses o tres meses, ¿verdad? Venir a personalizarle esto. Pero por el momento solo voy a crearlo con el listado de los primeros 10 vendedores. Le hago clic en aceptar y ahora el gráfico ya es un poco más entendible porque ya no tiene ese montón de vendedores aquí abajo, ¿verdad? Sino que únicamente tiene del 1 al 10. Pero siempre tiene lo que son los tres meses. Entonces, una vez hemos aprendido a agregar y quitar datos de ese gráfico, venimos a ver lo que son los diferentes estilos de diseño. Los estilos de diseño no son más que como estilos de colores. Miren, este que tiene el fondo negro. Pero no cambia el orden de cómo mostrar los datos. Solo cambia un poco su apariencia. Miren, bueno, este sí cambia. Quiero ver. No cambia el título del gráfico. Estilo 3, estilo 4 están enumerados. Entonces, esto no es como lo más relevante. Diferente es este ícono que se llama diseños rápidos. ¿Por qué? Porque aquí tiene, este tipo de gráfico tiene 3, 6, 9, 10, 11. 11 diseños de gráficos. En donde le va a mostrar u ocultar los diferentes elementos del gráfico. Por ejemplo, este diseño 1 dice que le muestra el título. El título es ahí donde dice título del gráfico, ¿verdad? La leyenda que se encuentra en este caso dice, vamos a ver si activamos este. Mire, al activarlo vemos de que la leyenda es donde dice mes 1, mes 2 y mes 3. Porque en este diseño aquí lo indica, ¿ves? Que la leyenda se la va a mostrar a la derecha. Y luego, pues, tenemos los ejes, ¿verdad? Estas líneas de cuadrícula son estas líneas que le vemos aquí al gráfico. Vamos a ver, este otro diseño 2 le muestra arriba de las columnas cada una de las cantidades. No las muestra en un solo eje, ¿verdad? Entonces, puede ser muy útil para indicar en un tipo de gráfico las cantidades. Con lo cual está representada cada barra. Pero en este caso, que son bastantes cantidades. Pues, si ustedes lo logran ver, se ve bastante lleno, ¿verdad? Bastante confuso, como con demasiado desorden. Este diseño 5 es muy bonito porque agrega la tabla de datos. Mire, como por ejemplo, para entender, ¿verdad? Más fácil o que simplemente se quieran incluir la tabla de datos dentro de lo que son los elementos del gráfico. Este otro diseño es similar, el diseño 7, el diseño 10, igual muestra, ¿verdad? Cada una de esas, de esos datos numéricos dentro de las barras. Y así sucesivamente, pues, aquí podemos elegir un título, un diseño de gráfico que más nos guste. Vamos a ver. Aquí donde dice título del gráfico, ahí, pues, lo ideal es ponerle, ¿verdad? Que es un gráfico que representa a él, los vendedores o algo. Yo, por lo general, le pongo, pues, el tipo de gráfico al que pertenece. El que estoy en ese momento elaborando. Y este gráfico es de columnas. Muy bien. Ahora que ya tengo elaborado el gráfico, ¿verdad? Y que ya ordené los datos y elegí un diseño, puedo entonces ya venir a ver lo que son los diferentes colores, ¿verdad? Alguien puede decir, sí, pero yo no quiero que el mes 2, en este caso, esté representado con ese color como anaranjado o algo. Entonces, ya se viene usted a personalizar cada uno de estos colores que representan cada uno de los meses. De hecho, aquí está esta paleta para cambiar los diferentes colores. Miren, ahí cambian, ¿verdad? Algunos, pues, cambian para un mismo color. Casi para un mismo tono, por ejemplo, este, este. Entonces, aquí le venimos a personalizar más que todo. Bueno, ya se me quedó lo que son los colores. Aquí están estos diseños. Voy a activar este estilo. A mí me gustan los con fondo porque así se ve un poco mejor. Todo blanco aquí, ¿verdad? Y blanco el fondo, pues, siento que le cae bien un colorcito. Estas pestañas, igual, cuando le hagamos clic afuera, se van a desactivar. Entonces, tenemos que hacerle clic al gráfico para que de nuevo se activen. Aquí está otro ícono bien importante y es cambiar el tipo de gráfico. En algún momento usted puede decir, no, este gráfico no me parece, no me gusta, lo voy a eliminar o lo voy a hacer de nuevo. No, ¿verdad? No es necesario. Solo se viene a elegir otro tipo de gráfico, como, por ejemplo, este de barras. Cambiemos, voy a cambiar a este de áreas. Quiero ver. Voy a elegir ese de áreas, mire. Igual, ¿verdad? Este, pues, no nos muestra las columnas, sino que nos muestra como con estos picos, así, volcanes, le podríamos llamar, ¿verdad? Rellenos, así. Y es diferente, ¿verdad? Entonces, venimos y le cambiamos de nuevo el nombre o simplemente le podemos eliminar el título. No es necesario, ¿verdad? Que lo tenga si usted decide no ponérselo. Ahora, veamos que tiene la pestaña formato. La pestaña formato, más que todo, tiene ya, como le decía, tiene estos rellenos, mire, de fondo, donde puede personalizar de manera rápida lo que es el fondo del gráfico, ¿verdad? Solo que con ese color que le puse no vemos casi lo que son las letras que tiene porque las letras son blancas. Entonces, mejor le vamos a dejar ese, le voy a elegir un estilo negro porque el diseño que seleccioné tiene las letras y los números de color blanco. Entonces, al ponerle uno de color casi no lo logramos ver. Ahora, ¿qué sucede con los otros, con el listado de los otros cinco vendedores que me faltan? Pues usted puede venir y crear otro gráfico. De la misma manera, mire, le hacemos un clic a la, activamos una de las celdas y nos venimos a la pestaña insertar. Y de nuevo, pues, abrimos el iniciador de gráfico, ¿verdad? Y venimos, bueno, voy a crear de nuevo el de columna porque ya lo cambié. Y este primero igual voy a elegir y ahí me aparece el gráfico. Los gráficos son objetos, ¿verdad? Dentro de la tabla, por lo tanto, no se mueven con enter o con la barra espaciadora, sino que se mueven como las imágenes, ¿verdad? Como las figuras y como los objetos, haciéndoles un clic y arrastrándolos hacia el lugar de la hoja donde los quiere colocar. En ocasiones se va a abrir también aquí al lado derecho un panel en donde puede personalizarlo de la misma manera en como lo personalizamos con los íconos que nos muestra aquí. Ahora, como yo ya tengo aquí el listado de vendedores del 1 al 10, voy a venir a dejar únicamente los cinco que me faltan. ¿Dónde voy a hacer eso? De nuevo, pestaña diseño de gráfico, seleccionar datos y aquí voy a desactivar las primeras casillas de los vendedores del 1 al 10 para que me queden visibles únicamente lo del 11. Ahí está, quiero ver si en este está el 10. Sí, está el 10. Entonces, ahí estoy bien. Aquí puedo cambiarlos. Miren, esto se utiliza para cambiar el lugar a donde quiere que esté el gráfico. Vamos a dejarlo así. Le voy a dar a aceptar. Miren, y aquí están ahora representados de diferente forma, ¿verdad? Ahora tenemos el mes y aquí tenemos el listado de vendedores. Veamos cuál es la diferencia. Cambiemos de nuevo. Miren. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Pasamos los meses al lugar de donde están los vendedores o pasamos los vendedores al lugar en donde están, que se disponen, que se les llama leyendas. De nuevo, venimos aquí a cambiar, ¿verdad? La forma del gráfico que queremos. Elegimos uno de esos diferentes diseños. En este gráfico, como ya contiene menos datos, solo son cinco, ya no se ve tan lleno si le seleccionamos un diseño que contenga. Bueno, voy a dejar ese que muestra la tabla, miren. Y ahora lo voy a personalizar con el fondo. Voy a activar la pestaña formato y voy a venir a aplicarle el relleno de forma. Si no le parece estos estilos que ya nos muestra el programa predeterminado, puede venir a seleccionar uno de estos colores y la otra opción es venir con una imagen. Una imagen puede ser de archivo o la búsqueda de imágenes en B, ¿verdad? Que eso lo hacemos conectándonos al internet. Yo voy a escribir, pues, flores para que me busque ahí, pues, unas imágenes de flores bonitas. No tienen nada que ver con los datos que representa el gráfico, pero solo es para mostrarles cómo los podemos personalizar, ¿verdad? En este caso, la imagen, el tipo de colores que ya tiene el gráfico, pues, no coinciden, ¿verdad? Con esa imagen demasiado fuerte, tiene demasiados colores y lo que hacen es que no podamos identificar los datos del gráfico. Quiero ver si al cambiarlo a otro diseño. Al cambiarlo, tal vez en otro diseño, se puedan identificar. Las letras son las que están muy, muy oscuras y por eso no logramos identificarlas bien, porque el diseño de las letras ha quedado como bastante. Pero bueno, miren, al haberle puesto una imagen de fondo y no nos parece, al venir a elegir uno de los diseños, ¿verdad? Por ejemplo, el que ya contiene este color de fondo, pues, le va a quitar o a tapar automáticamente la imagen porque nos va a mostrar todo eso, ¿verdad? Este le voy a dejar para que la imagen, pues, nos deje identificar. Entonces, con esta plantilla de diseño que le va a descargar en la plataforma o le descargó a los que ya la hicieron, yo he hecho estos dos ejemplos de gráfico. Ahora les voy a mostrar los diferentes gráficos que yo tengo, ¿verdad? En mi lista, en mi libro. Aquí sí, miren, con este mismo cuadro de datos he elaborado diferentes gráficos. Y este circular, si no lo cubre esa imagen de fondo. Por aquí también hay otro que le coloque una imagen de fondo. Al radial solo le he colocado colores, pero vamos a analizarlos un poco en cada una de las hojas. Mire este estilo, qué bonito. Este es el gráfico de columnas. Una vez lo hemos elaborado, podemos venir a analizarlo bien, ¿verdad? Ahora que está solo este. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Aquí está. Ahora sí. Para que podamos ver estos tres íconos que se muestran, ¿verdad? Este con el botón más dice elementos del gráfico. Y aquí, mire, si usted desea identificar bien cuáles son los elementos que este gráfico contiene, aquí los puede ver. La tabla de datos, se la activa o se la desactiva. Los ejes, se los activa o se los desactiva. Los ejes son los indicadores de esas cantidades y de esos meses, ¿verdad? Que elaboran el gráfico. El título es el que se muestra en la parte de arriba. La leyenda es la que representa estos tres. Ah, en este caso, por la posición, la leyenda me muestra que son ese montón de meses. Pero como ya los tiene abajo ese tipo de gráfico, entonces mejor se la desactivamos. Las etiquetas, si indican que le va a mostrar las cantidades en cada una de las columnas, igual pues se ve demasiado lleno, ¿verdad? Entonces se la desactivamos. En este botón lo ponemos. Y aquí podemos venir a hacer, podemos venir a elegir igual los estilos y los colores. Pero este es el botón que me interesa. Miren, el de los filtros. Esta es otra manera de filtrar rápido los datos de un filtro. Lo mismo que yo hice en el ejemplo anterior, solo que lo hice con el botón. Vamos a ver, no recuerdo. Con el botón de seleccionar datos. Cambia el rango de los datos incluidos en el gráfico. Pero, por ejemplo, ya aquí podemos venir de manera rápida a quitar unos meses y a dejar otros. A dejar únicamente, veamos aquí, los activos. O solo, no, no, no. Yo creo que este no se los va a ocultar. Únicamente se los va a mostrar en el momento que lo vaya seleccionando. Vamos a ver, seleccionar todo. Miren, únicamente se los va mostrando en el momento que lo va a seleccionar. Aquí están los tres productos. El producto uno, producto dos y el producto tres. Esto es más que todo para ir mostrando el análisis en el momento de cada uno de los meses y de cada uno de los productos que tiene representado el gráfico. Quiero ver, al seleccionarlos todos, el gráfico tendría que desaparecer, ¿verdad? Porque no tiene en ese momento datos con que. Vamos a ver. Quiero que me muestre únicamente. Hoy sí. Ahora sí. Ahí está. Únicamente tiene que mostrarle los que deja activos. Pero los otros me han quedado como traslúcidos, invisibles, ¿verdad? Ahí está. Que los muestre todos porque con todos lo hemos elaborado. Muy bien. Entonces, no. La manera para personalizarlo es mucho mejor el ícono que se encuentra en diseño del gráfico porque ahí sí directamente lo desactiva, ¿verdad? Y elige los que quiere que le muestre el gráfico. Entonces, este es el gráfico de columnas. Estos son de los gráficos más utilizados. Por aquí tengo el gráfico circular. Este gráfico sí tiene diferentes estilos y uno de ellos es el que nos permite mostrar los porcentajes que representan cada uno de estas partes de ese gráfico, ¿verdad? De hecho, por eso le llaman el gráfico también de pastel porque cada una de estas pues es como una parte de un pastel, ¿verdad? Y está representado con un porcentaje dependiendo de estas cantidades que posee cada uno de esos meses. Entonces, veamos los diferentes diseños. Este, para este gráfico es súper bonito y entendible porque mire, nos muestra, ¿verdad? Este, para este gráfico, nos muestra los porcentajes y este no nos muestra los porcentajes, sino que nos muestra en sí lo que son las cantidades, ¿verdad? Entonces, podemos dejar este, muestra el título del gráfico, las etiquetas de valor y el porcentaje que representan cada uno de ellos. Entonces, este me parece a mí muy práctico para entenderlo, ¿verdad? Que el mes de abril, por ejemplo, tiene el 7%. Ahora, ¿cuánto equivalen esas cantidades? Pues no nos lo muestra. Únicamente al colocarlo aquí, ¿verdad? Dice que es el mes de abril, pero no muestra la cantidad de por qué esto es un 11%, un 8%. Y este no tiene para mostrar la tabla de datos. Mire, este solo tiene 7 diseños y no muestra ninguno de ellos la tabla de datos, pero muéstralo. Este sí muestra las cantidades y no muestra los porcentajes, ¿verdad? Igual, podemos venir a personalizarlo. Este tiene otra característica y es que se separan cada una de las porcentajes. Porciones, ahí solo se me movió una. Pero cuando lo logramos seleccionar. Ahí está. Cuando lo logramos seleccionar, hacemos una buena selección sobre él y lo tratamos de estirar. En ese momento, las porciones se van a soltar, ¿verdad? Se van a mover y ya nos lo va a mostrar de esta otra forma. Igual, en la pestaña formato, pues puede venir a elegirle el color de fondo, ¿verdad? O puede venir a cambiar este color con los diferentes rellenos de forma. Igual tiene el color de fondo, si no desea ponerle ningún título, pues simplemente se le quita, ¿verdad? Por aquí tengo otro ejemplo. Voy a cambiar. En este voy a cambiar. El tipo de gráfico, por ahí me tira un mensaje. Y voy a elegir el primer gráfico que es el básico de este circular. Este que se muestra de esta otra manera, pues es el gráfico circular. Ah, y este le va a mostrar dos, mire. Entonces, voy a elegir el primero. Mire, este se ve como muy plano, ¿verdad? Muy, muy sin gracia. La verdad es que estamos ya en la era más moderna, ¿verdad? Estos fueron ya los gráficos allá de los años 90, 2000. Pues ahora ya tenemos la opción de verlo de esta manera mucho más atractiva, ¿verdad? Y como esto lo que trata, pues de que sea de una manera visualmente atractiva y entendible. Entonces, este se ve así como la figura de hace algunos años, ¿verdad? Que no habíamos entrado todavía a lo tridimensional y todo eso de la atracción visual. Entonces, este, pero aquí está también este estilo, ¿verdad? Esto es en cuanto al gráfico circular. Por aquí tengo el gráfico de área, el gráfico de barras. Está también este, mire, no es muy común que se utilice. Es el gráfico de líneas. Voy a ver cuáles son los diferentes estilos que tenemos para este tipo de gráfico. Cambiar el tipo de gráfico y aquí podemos ver cuáles son los diferentes estilos. Estilos, mire, este, este que es casi solo son como los puntitos. Estos gráficos casi no se utilizan porque hay que saber elegir bien el tipo de datos para que realmente, pues, se logre hacer el análisis, ¿verdad? Vamos a ver, ese es casi el mismo diseño. Sí, es el mismo. Lo único que este muestra la línea aquí. Y por el diseño, vamos a ver los diferentes diseños que tiene este. Este tiene bastantes diseños. Esas líneas, mire, que se muestran, ¿verdad? También en algunos tipos de gráficos, pues, es interesante colocarlas porque nos ayudan a tener una mejor vista de lo que son cada uno de los ejes. Porque, por ejemplo, este puntito, ¿verdad?, que podemos ver aquí. Este lo voy a dejar, este, mire, representa el 3,423, ¿verdad? Y está en el rango de 3,000 a 4,000. Pero si tenemos un diseño que no nos muestra estas líneas, pues, quizás, pues, nos ayude, ¿verdad? Ah, ok, solo un producto, solo un producto tiene. Ah, sí, 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 solo un producto tengo aquí. Gracias. Ahorita le vamos a... Aquí en los valores, ¿por qué tiene solo un producto? Solo un producto me muestra activo. Voy a cambiarle ahorita aquí. Seleccionar, solo uno me aparece. Solo un producto me aparece. Aquí debería de aparecer los trepes. Y no me deja modificarlo. No me deja agregar los otros. Bueno, lo voy a quitar, ¿verdad?, para eliminar un gráfico. Solo presionamos la tecla suprimir. Este lo voy a hacer seleccionando todo para ver si así nos lo hace. Incluye de líneas. Hoy sí. Hoy sí están los tres productos. ¿Cuál era el diseño que teníamos? Este. Este. Muy bien. Aquí lo tenemos. Hoy sí. Hoy sí tiene los tres productos ahí representados con cada una de las líneas. Quiere decir que este diseño, si lo creamos solo con uno, a lo mejor después no le podemos agregar los otros. Vamos a ver. Porque hoy sí están los tres. Pero no me mostraba aquí los tres. Solo decía uno. Bueno, en ese caso, pues, lo ideal es mejor eliminarlo y luego venir a crearlo de nuevo. Este, el color de este que tenía me gustaba. Ese tono me gusta porque por esas líneas, pues, ya se ve, se logra identificar un poco más esas líneas. Y ahora sí podemos venir a elegir bien lo que son sus estilos, ¿verdad? Igual, este agrega la tabla. Igual podemos ponerlo. Ese no lleva casi. Muestra solo la serie, dice, sin otros elementos de gráfico. Para los que logran analizarlo así, pues, está bueno, ¿verdad? Pero yo digo que si se trata de mostrar bien todos los elementos y en base a los datos que se ha elaborado el gráfico, pues, entonces debe de tener, ¿verdad? Porque aquí podemos entender que esta línea azul representa el producto uno. Aquí porque no tengo identificados los productos. Pero en una empresa, en una pueden ser las ventas de computadoras. En otro pueden ser las ventas de ropa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hacer rápido el análisis. Entonces, este es el gráfico de líneas, el de columna. Creo que tenía a el de área. Aquí están los gráficos. ¿Cuál me falta? El radial. Aquí está el gráfico radial. Mire, estos tipos de gráficos bien pocos se utilizan, ¿verdad? Será por la forma que contienen. Vamos a ver cuáles son los estilos que podemos ver en este tipo de gráfico. Este tiene solo tres, mire. Este que se llama radial relleno, radial con marcadores. Entonces, el que yo tengo quizás es radial. Sí, radial relleno. Es porque los otros quedan más huecos, ¿verdad? Entonces, ropa de baño dice, este sí tiene, no tiene producto uno, dos y tres. Este sí está representada con ropa de baño, ropa de esquí y ropa para correr. Y aquí, pues, vamos a ver los diferentes diseños. Solo tiene cuatro. Ese se ve bastante saturado de información, ¿verdad? Este es el dos. Este lo que agrega son estas líneas como que fuera tela de araña, ¿verdad? Como que son las arañas cuando van tejiendo y es para identificar los ejes. Y este me las muestra, pero de forma más pequeña, ¿verdad? Y aquí están las cantidades. Igual, lo podemos venir a personalizar con estos diseños, con colores, con estilos. Y, pues, con el formato, ¿verdad? Igual podemos, estos colores, miren, que representan cada uno de esos, de esas leyendas, ¿verdad? También lo podemos venir a cambiar. Por ejemplo, voy a poner la ropa, ¿cuál era este? La ropa de esquí. Entonces, este azul representa la ropa de baño. Lo voy a poner de color anaranjado. Y este gris que representa la ropa. Quiero ver. Ahí. Que representa la ropa para correr. Tenemos que asegurarnos de agarrar bien cada una de esas porciones que queremos cambiar. Le voy a poner ese color. De hecho, lo tenemos que identificar aquí, ¿verdad? En la tabla que hemos agarrado ese. Y que aquí está marcado en la base de datos de donde están elaborados. Por lo general, cuando vamos a crear el gráfico, predeterminadamente nos aparece aquí en la hoja. Pero aquí también está el ícono para mover el gráfico. Aquí está, miren, la ubicación del gráfico. Aquí lo puede elegir en una hoja nueva. O como objeto, está dentro de la misma hoja. Pero si lo quiere mover a una nueva hoja, ¿verdad? Entonces nos va a aparecer automáticamente. Aquí está, miren, gráfico 1. Y aquí ya no tenemos la base de datos con la que ha sido creada. Quiero ver qué pasó. No me deja cambiarle ahorita aquí su tamaño. Y esta parece ya una de las plantillas en donde no se muestran los encabezados de las columnas. Ni los encabezados de las filas. Ni nos muestra la celda, ¿verdad? Más pareciera una hoja de Word. Una hoja en blanco en donde nos agregó el gráfico. Pero sí activa las pestañas de diseño y de formato para que podamos hacer los cambios. Lo que no nos muestra es, aquí sí ya se activaron esto. Vamos a ver, todos los demás están inactivos. Porque como lo que está trabajando aquí es el gráfico, se supone que a esto le va a aplicar formato. Que únicamente esto va a venir a personalizar. Igual abrimos la ventana para personalizarla o elegimos uno de estos diseños. Ahí está. Pero no me deja cambiarle el tamaño. En este caso, que la tabla de datos queda en otro gráfico, sí podría ser recomendable elegir uno de los estilos que lo muestre. Aunque en este no lo muestra en ninguno. Veamos aquí en los elementos. No está disponible. Los elementos de este gráfico no tiene disponible. Ahí están las etiquetas de los datos muy llenos, se ve. Únicamente esos son los elementos que tiene disponible. Y así es como movemos el gráfico. ¿Verdad? Una hoja nueva. Miren, se fue de aquí. No es que le va a quedar una copia aquí y para allá se va a ir otro. Sino que el gráfico de aquí es el que movemos. ¿Verdad? Entonces tenemos el gráfico radial. El gráfico circular. El gráfico de líneas. El gráfico de columnas. Y el gráfico de barra son... Ah, me hace falta el área. Perdón. Aquí tenemos también el gráfico de área. ¿Verdad? Son los... Algunos de los estilos, pues, de estos cinco estilos que yo tengo por ahí de ejercicio. ¿Verdad? Y que pues hoy decidí en esta clase era de los gráficos. Demostrárselos para que ustedes, pues, también puedan trabajar ahí con lo que son los diferentes tipos de gráfico. Con los diferentes... La diferente información que ustedes manejan. ¿Verdad? Porque a la hora de crear un gráfico, lo más importante es identificar el tipo de datos que tenemos para seleccionar el gráfico correcto y que sea entendible y fácil de analizar. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este tema de los gráficos. Entonces, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de abrir su plantilla, ¿verdad? De su usuario en la plataforma. Esto era lo que les iba a abrir, ¿verdad? Entonces, pues, ahí ya hice algunos ejemplos. Y, pues, de mi parte, esto ha sido todo, ¿verdad? El último día, pues, lamentablemente hemos tenido estos diferentes inconvenientes a la hora de entrar a la plataforma. Pero, gracias a Dios, pues, que se logró solventar para que no tuviéramos que reprogramar la clase para el día de mañana, ya que ahora estaba estipulado que terminara, ¿verdad? Agradecerles a cada uno de ustedes su participación, su tiempo, ¿verdad? Que hacen, que han hecho a lo largo de estos 16 días para estar conectados a la clase, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, pero es un esfuerzo que ustedes han hecho, pues, y yo se los agradezco, ¿verdad? Espero que hayan terminado para el día de ahora sus exámenes, ¿verdad? El día de ayer, pues, ahí un poquito a la carrera hicimos el examen, hicimos el laboratorio, ¿verdad? Para que ustedes pudieran, los diferentes laboratorios teníamos alrededor de dos laboratorios, pero yo creo que la mayoría logró terminarlo, ¿verdad? Para que pudieran ver ahí su porcentaje, un 80, un 90 o un 100% terminado, los que son mucho más aplicados y dedicados, ¿verdad? Porque algunos de teantes estaban ya avanzando con las, con las, como se llaman, con los diferentes temas para ir al día o ir un poquito más adelantado, ¿verdad? Entonces, pendientes de su correo, que se van a comunicar con ustedes por toda la demás información, pues, que esto requiere, ¿verdad? Los que van a continuar en los cursos, pues, adelante, ¿verdad? A seguirse capacitando con este programa. Siempre hay muchísimas cosas más que aprender, ¿verdad? Así es que, pues, de mi parte, nuevamente agradecerles a todos y a cada uno de los que a los largos de estas semanas han estado por aquí conectados y dispuestos, ¿verdad? A participar, a escuchar y a aprender, ¿verdad? El temario y un poquito más, ¿verdad? Les quedo por ahí debiendo algunos ejercicios que hicimos el día de ayer. Si es posible, después de terminar la clase, se los voy a compartir el archivo para que a los que les gusta trabajar, ¿verdad? Un poquito más, poner en práctica lo que ven, pues, tengan ese archivo con las fórmulas que vimos ayer de la CIA anidado y también el archivo de la función buscar y creo que el consolidar datos también que lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Así es que terminamos este día. Son casi las nueve y media, ya que iniciamos casi con media hora de retraso, ¿verdad? Así es que les agradezco a todos y a cada uno de nuevo y no sé si alguien, pues, desea compartir algo. Tenemos quizás alrededor de dos minutos todavía. Para mí ha sido un gusto, ¿verdad? Haber sido su facilitadora en este curso de Excel básico. Hola. Hola. Adelante. Agradecerle, Lili, por compartir sus conocimientos en este programa tan importante que de verdad lo vamos a necesitar en algún momento. De verdad fue muy grato estar con usted. Gracias por la atención. Gracias por todo. De verdad he aprendido mucho y espero poder seguir en estos cursos y verla. Tener clases con usted también. Bueno, muchísimas gracias también. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Muchas gracias por todo, dice Sonia. Sonia Moss y sí, para todos, ¿verdad? Para los que ya no nos vamos a comunicar, pues, que tengan una feliz Navidad, ¿verdad? Y que iniciemos el próximo año capacitándonos, ¿verdad? Para continuar, pues, como lo decía ella, este es un programa, pues, que requiere de muchos cursos para poder conocerlo más, ver más a fondo, ¿verdad? Poder conocer más sus funciones. El tema de las funciones es bien amplio, ¿verdad? Más herramientas. Pero ahí, ¿verdad? Los que se disponen, pues, estén pendientes de que les manden la información y continúen capacitándose, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. De mi parte, muchísimas gracias, de veras, por todos los conocimientos que nos ha impartido, pues, y como decía la compañera, ¿verdad? Primero Dios, pues, nos veamos más adelante en otros cursos y que, pues, usted nos pueda seguir apoyando. Primero Dios, ahí vamos a estar. Esperemos que nos den los horarios y los inicios de los cursos, ¿verdad? Y arrancamos, pues, con mucho más conocimiento, ¿verdad? Carlos Leiva dice muchas gracias. Leonel Martínez dice gracias por todo, se le agradece. Y, como les digo, ya otro momento voy a mandar compartirles por ahí el archivo, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que me lo pidieron, que es dependiente de mandárselo. Yo creo que no hay ningún problema. Ahí al grupo lo voy a mandar y, pues, los que quieran, ¿verdad? Lo descargan, lo trabajan, practiquen las fórmulas para que, pues, sigan aprendiendo, ¿verdad? A trabajar de manera más efectiva en el programa Excel. Que pasen una feliz noche. José Francisco dice gracias. Dios la bendiga. Felices fiestas de fin de año. Nos vemos luego. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes. Bendiciones en estas fiestas. Y sigamos, primero Dios, pues, conectados el próximo año. Se les quiere. Y ahí en el grupo, pues, seguimos, ¿verdad? Conectándonos. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. De eso trato, ¿verdad? De explicar las clases. Y como les dije desde un principio, ¿verdad? Yo, pues, tengo bastante información. Y cuando los participantes me dicen, mire, avancemos, pues, avanzo, ¿verdad? Eso se va evaluando en el camino, ¿verdad? Porque hay gente que puede bien poco. Y entonces uno ahí va con lo poquito que puede. Pero cuando los participantes me dicen, mire, avancemos. Pues, igual, uno avanza un poquito más. Porque es necesario, ¿verdad? Y si ya alguien conoce los básicos, pues, se puede extender uno un poco más. Así es que muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias.